No es justicia y queremos independizarnos de España porque nos están robando lo que es nuestro. ¿Qué os están robando exactamente? Dinero. ¿Y por eso tú quieres la independencia? Claro. No la quería, pero me han convencido esta noche. Así, o sea, es conversar el último... Yo quería el derecho a decidir y ya está, pero un chico me lo ha razonado todo en una hora y voy a votar sí.